El proyecto SYNCADMATS del Instituto de Tecnología Química, Centro de Investigación Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC liderado por Abelino Corma ha sido seleccionado por el Consejo Europeo de Investigación para el programa Advanced Grants. Las Advanced Grants son ayudas que la Unión Europea concede en el ámbito científico, un programa que brinda apoyo a aquellos proyectos de investigación excelentes e innovadores que contribuyan al progreso de la ciencia. Además, deben ser liderados por un investigador con al menos 10 años de experiencia. Más de 100 patentes, alrededor de 700 publicaciones y una larga lista de galardones y reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 2014, avalan la trayectoria profesional del químico del ITQ. Abelino Corma y su equipo trabajarán en el proyecto cuyo objetivo es crear catalizadores diseñados a medida para un amplio espectro de reacciones químicas con aplicación industrial. Sin Catmatch, financiado con 2 millones y medio de euros, se extenderá hasta el año 2020.